y caemos en este programa llamado transeúnte de contracultura es rock en español ahora nos conectamos hasta la playa imaginaria de la ciudad de Puebla porque los pegajosos se están cumpliendo van a cumplir años y lo van a festejar en grande así que Ricardo ¿Cómo estás? Hola Hugo buenas noches muy bien gracias por la invitación y si este este próximo sábado ya vamos a estar cumpliendo 23 años y lo vamos a celebrar en el Vito 803 gracias por la invitación 23 años cuéntale a la banda de la ciudad de México y a toda la banda que nos escucha en diferentes lugares de 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 Puebla y del país a través de nuestras diferentes plataformas de difusión ¿Cómo es que se ve el fenómeno de los pegajosos? Una música que que pues se genera un género que que se da en la playa se puede dar en el centro del país y en la ciudad de Puebla Bueno pues eh al principio pues éramos un grupo de amigos ¿No? Que nos gustaba mucho ¿No? Nos apasionaba la música y bueno la escena musical en Puebla pues creo que nos ofreció un terreno fértil ¿No? Para explorar este toda esta creatividad y bueno comenzamos escuchando música de los noventas ¿No? Que fue con la que crecimos y poco a poco fuimos como descubriendo ¿No? En en eh como esta cuestión de gustos y de la de la identidad que pudiera tener la banda y pues así nos encontramos con el género que es el surf rock ¿No? Entonces eh pues no sé vimos como mucho mucho campo que explotar aquí en la ciudad con ese género y bueno efectivamente como dices eh el surf inicia en California ¿No? Allá por los años eh cincuenta sesenta y lo que hace este pues aquí las bandas de México pues es retomarlo pero pues nos toca surfear en el asfalto y digo no hay como gran este um diferencia ¿No? Porque finalmente como seguimos esos registros ¿No? Musicales de lo que es la música instrumental y bueno no nos hace falta playa pero tenemos sí aquí este lagunas entonces bueno pues eh tratamos de terminar este asunto. Ricardo además coméntale a la banda eh el asunto de sus presentaciones porque son todo un ritual son toda una celebración es toda una fiesta una presentación de los pegajosos ¿No es así? ¿No lo vives así también? Claro este pues efectivamente creo que la gente que nos ha visto bueno sabe que pasa un buen rato ¿No? Una buena desvelada con nosotros y pues lo que intentamos es eso ¿No? Como eh transmitir eh un poco como los sentimientos las emociones que podemos generar eh con la música y pues bueno ¿No? La la conexión que tenemos con con la gente pues siempre ha sido como muy buena ¿No? Creo que nos quiere mucho este la banda poblana eh muchos medios ¿No? Este que forjamos ¿No? Como amigos en el camino y pues aquí estamos pues ¿No? Entonces agradecer pues efectivamente eh pues a toda esta si podemos llamarle a toda esta escena de o comunidad eh de música en Puebla y pues que nos hemos apoyado finalmente ¿No? En ciertos momentos para poder estar aquí veintitrés años después. Veintitrés años después en los pegajosos haciendo surf entonces habrá que invitar a la banda decirle dónde se van a presentar cómo va a estar este esta celebración ritual de los pegajosos y sus redes sociales. Ok eh vamos a estar en el Vito ochocientos tres eh la colonia es eh un volt es la veinticuatro norte ochocientos tres y este va a comenzar eh me parece que el acceso va a estar desde las ocho o nueve de la noche eh nos va a acompañar señor bikini que también ha sido siempre nuestros eh padrino ¿No? ¿No? De espejo y pues bueno vienen desde la Ciudad de México y una banda también eh de la Ciudad de México que es digamos la que va a abrir el 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 concierto. Entonces nos vemos por allá pues el sábado este sábado eh que es veinte de enero a las ocho ¿No? Ocho y media de la noche y los pegajosos estaríamos tocando por ahí de las no sé entre diez quizá diez y once de la noche. Perfecto pues ahí está la invitación para esta celebración de los pegajosos haciendo surf desde la Ciudad de Puebla. Te agradecemos muchísimo la conexión Ricardo y hay que celebrar con ustedes. No te agradezco a ti Hugo a tu auditorio y pues este acá andamos en la ola. Muchas gracias. 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 Gracias.